Música 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 El día de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Quiero saber lo que sientes por mí. Come on, shake me, come on, shake me. Que no lo ves, que estoy loca por ti. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuerpo, y mi tierra tuya entre de trigo. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí, ¿cómo puedo entregarte amor? Tantos besos que no te di. ¿Qué voy a hacer sin ti? Bulemunan see habecua, quieres que bailemos un pal. sólo ven, cál MUAX. Bulemunan see habecua, quieres que bailemos un pal. ¡Vamos! 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 Y ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más que tierra entre tú y yo, para qué charla señal de... Dile que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería, dile que navego entre el amor y el miedo, dile que me está ahumada, no se me acolía... Bailar pegados es bailar, igual que bailarán, con los delfines, corazón con corazón... Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo, podré guardarlo muy dentro de mí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!